Cracks, mi nombre es Toroto, y ya bienvenidos a un nuevo video, ya pues ya, y ya mis roquitas te la van, bienvenidos a un nuevo video para ver, este video es Free Fire, así es, por fin subo Free Fire a mi canal, aplausos por favor, aplausos de su casa, por fin subo Free Fire al canal, como veis, ya estuve jugando un poquito, estoy en nivel 5, ya puedo entrar en un modo zombie, ahí esta, video 5 minutos amigos, si quieren, si quieren jugar conmigo, ahí esta mi nombre, elio73132R, ahí esta, grabadito papu, a ver si puedo hacer, ay que chiste, tengo que agarrar esta carga, fantástico, mira pues ya, lo me hizo, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, vamos a intentar hacer, amigos de Free Fire, ah si tengo una, creo que es un amigo, o una amiga, no se, pero dice que lo sigan en su Instagram, Ahora voy a cobrar, para que sigamos en Instagram. No ves que el celular no tiene ya celular. Pero lo voy a hablar a Malquerizo. ¿Por qué no dijiste eso ayer? ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo estoy grabando todo hoy! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo ven! ¡Lo estoy grabando! ¡Lo ven! ¡Lo estoy grabando, coña! ¡Hola! ¡Habrá! ¡Hablarme, tío! ¡Hablarme! 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 ¡Ah, bueno! Bueno, amigos, vamos a ver este video. 7 minutos. Voy a hacer muchos cortes. Porque necesito mucho de este, mucho tiempo. Necesito 10 minutos. ¡Ay, me dolió! Si quieren que grabe con Elizabeth, dale un pedazo de like. ¡Like! 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 Like, 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 like favorito para más, más, más. Like favorito para más, más, más. Like favorito para más. Ya, amor de Dios, todos. ¡Innos, innos a la vida! ¡Puedo, México, mi fierro! ¡Ay, mi fierro! ¡Ay, mi fierro! ¡Gracias!